Vamos a hacer un enlace en vivo hasta el concierto de una de las agrupaciones que también pone en alto el nombre de Bolivia. Estamos en vivo a esta hora con nuestra colega Lidia Chávez, que está justo en los ensayos de Calamarca. Adelante Lidia, cuéntanos qué está sucediendo a esta hora. Muchísimas gracias, Diane. Sí, estamos con nuestros embajadores de la música boliviana. Calamarca nos ha tenido el honor de poder visitar en sus instalaciones, en su estudio, donde prácticamente están ultimando detalles para el gran concierto que se realizará en la Yachta, en el corazón de Bolivia. Estamos con Hugo Gutiérrez, parte de este proyecto tan lindo. Calamarca, prontos a cumplir 40 años. Huguito, qué gusta a través de Abia Yale y el programa Latidos tenerte en estos momentos. Bueno, un saludo inmenso al programa Latidos. Gracias por la visita, Lidia. Estamos felices a unos días de nuestro gran concierto en la Yachta, Calamarca. Calamarca, pues estará en el Estadio Félix Capriles, regalando más de tres horas de espectáculo. Y bueno, sabemos que estamos detallando porque queremos llevar el mejor espectáculo. Tenemos un espectáculo con sonido, luces, coreografía del ballet. Tenemos el ballet Calamarca, los músicos que hacen una comunión con el público. Entonces, vamos a cantarles las mejores canciones de Calamarca y también tres canciones del nuevo disco que vamos a presentar el mes de octubre. No se olviden, viernes 29 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba a las 8 de la noche. Al reterno de Luna Park, Rolo, se vienen con mucho más éxtitos aquí en su país. Sí, buenas noches, Lidia. Saludos a todo Bolivia que nos están mirando. Aquí estamos ultimando detalles para este espectáculo. Lo de Luna Park lo vamos a trasladar, tal vez más grande porque el estadio lo permite. Ya las entradas están a la venta, eso queremos aclarar porque estamos ya anticipando, son más de tres horas de espectáculo. Estamos en Discolandia, allá en la avenida Heroinas. Estamos en Luigis, en el Prado de Cochabambino. También estamos en la Puerta de la Gobernación. En la Puerta de la Gobernación, ahí hay un espacio donde nos venden en la plaza, en plena plaza de Cochabamba. También estamos por superticket.com.bo. Estamos todos ya listos preparando todo este espectáculo con muchas ganas, con muchas ansias, sobre todo, Lidia. Nos da este espacio, la música, el encuentro, porque hace mucho tiempo los hermanos cochabambinos nos escriben ¿Cuándo en Cochabamba? ¿Cuándo en Cochabamba? Ahora sí, es parte ya de... ya estamos a una semana, justo a una semana estaremos allá. Las ansias ya van subiendo, la adrenalina ya va llegando poco a poco. Y realmente con el ballet, estamos llevando escenografía, estamos llevando luces, todo el despliegue técnico. Más de 30 personas en escenario, más de 3 horas de espectáculo. Es todo una... todo lo que estamos... no sé, ya son ansias para estar junto a ellos. Y Cochabamba tendrá sorpresas porque en este su mes le vamos a dedicar un tema. Sí, bueno, mes aniversario y el 29 es la despedida del mes aniversario de Cochabamba y los vamos a dedicar Cochabambinita que ese tema lo hemos escrito hace 35 años y pues a partir de ese tema hoy en día se mantienen los ritmos cochabambinos. Bueno, para ustedes, Cochabambinita, no se olviden, después de Luna Park estamos en el Estadio Félix Capriles a las 8 de la noche, 29 de septiembre, Calamarca, con los temas más exitosos de Calamarca. ¿Sí? Bueno... Se va listando, Huguito, Rolito, seguimos haciendo historia entonces. Ahí estamos, listos, mira el ballet, ya tendrá la gente para mirar. Esto es un ensayo, espere, aguarden el 29, ahí será en serio. Claro que sí. Gracias mi querida Diane, un pequeño espectáculo de lo que se va a vivir. Una pequeña muestrita en Cochabamba, Calamarca en vivo y con ello nos vamos a Estudios. Y justo con esta exclusiva que teníamos desde los ensayos de Calamarca, una de las agrupaciones que siempre el público boliviano y universal disfruta muchísimo, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Usted siga con latidos porque como ve, tenemos muchísima información todavía para compartir y varias sorpresas. Gracias. 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 Gracias.